Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Se separaron Slá Turcolu y Alilbrahim Ceylan. Slá Turcolu se refirió a Alilbrahim Ceylan con el artículo que compartió en las redes sociales. No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. La armonía de Slá Turcolu y Alilbrahim Ceylan, los hermosos actores principales de la serie Emanet, es muy apreciada. Al mismo tiempo, la pareja, que vivía una verdadera unión en la vida social, encontró la felicidad. Todo se puso patas arriba en el artículo que Slá Turcolu compartió hoy. Sus fans comenzaron a hacer comentarios negativos. Se dijo que Alil y Sila se interpusieron entre ellos. Según nuestra investigación, supimos que no había ningún problema entre Slá Turcolu y Alilbrahim Ceylan. Te comparto el artículo que provocó esta separación. En un momento en que ser como los demás genera admiración y ser como uno mismo juzga, solo las personas valientes se interponen en su camino. La publicación compartida fue esta y se llamó negativa. Encontramos el resto de este artículo para ti. Cuando escuche el artículo literalmente, comprenderá que no hay negatividad entre ellos. La continuación es la siguiente, cuando decidiste que el camino estaba equivocado. Si sientes que te pertenece, se siente bien cuando caminas. ¿Qué pensamiento te impusieron que te parece mal? Cuyo juicio, crítica, condena. Te mantiene en el camino recto. Después de un tiempo hay una encrucijada. Verás, un camino te hace sentir como si te perteneciera, el otro camino es armonioso, tranquilo, el mismo camino, incluso las aceras que conoces. La misma elección, aburrida pero segura, es siempre tuya. Nuevamente, siempre es feliz estar en tu propio camino. No trae paz, aquellos que se interponen en su camino en un momento en que ser como todos los demás trae juicio. Son simplemente gente valiente. Aunque nadie te honre en este sentido, yo te aprecio, recuerda que no te equivocas, estás caminando en el amor. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.